Ha sido un anhelo de todo el foro del Libertador General San Martín y con la colaboración, obviamente, de toda la comunidad judicial, especialmente de nuestro Superior Tribunal de Justicia. En primer lugar, creo que es conveniente dejar sentado que existe un proceso de selección de los postulantes a los cargos de la justicia, especialmente a partir de los jueces de primera instancia, defensores oficiales y demás. Es un sistema instaurado a partir del año 2016 aproximadamente, donde todos los que queremos acceder a los cargos rendimos. Tenemos un examen, presentamos nuestros antecedentes y capacitación. Luego somos seleccionados y el sistema, de acuerdo a la Constitución, se plasma luego en las acordadas y decretos del Poder Judicial y del Superior Tribunal de Justicia. Así llegamos a lo que estamos hoy, por ejemplo, al juramento de un juez. Yo también quiero dejar sentado que esto que estamos viviendo hoy en Libertador General San Martín se debe a un gran esfuerzo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de hacer llegar la justicia a todos los sectores de la provincia de Jujuy. En cuanto a la competencia por materia, este juzgado va a tener a su cargo las cuestiones civiles y comerciales, como así también las cuestiones de familia. Que nosotros acá en Libertador General San Martín sabemos que es una gran demanda el tema familia.